En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos visite y nos hace saltar de gozo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Al igual que Isabel y Juan Bautista, que va creciendo en su vientre, nosotros, llenos, llenas del Espíritu Santo, nos alegramos y a la vez nos sentimos indignos de la visita de María que lleva en su vientre al Salvador. De verdad, no merecemos visitas tan grandes. Es un regalo de la gracia. Y al igual que Isabel, exultamos saludando como bendito al fruto del vientre de María. Bendito el niño Dios que dentro de pocos días iremos a celebrar en su pesebre. Bendito el Dios con nosotros que se hace carne de nuestra carne para redimir nuestra historia. No merecemos, como Isabel decimos, ¿quién soy yo para merecer tan grande Redentor? Por eso, porque es una obra de la gracia, no nos cuestionamos el regalo, pero sí nos preparamos a recibirlo con un corazón bien dispuesto, con un pesebre vivo y acogedor para Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga ese fruto bendito del vientre de María que viene a nosotros, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!